Buenos días amigos, vamos a conocer algunas plantas medicinales como la hierba del sapo, una variedad de cardo que tiene enormes beneficios demostrados según numerosos expertos. Se trata de una planta originaria de América y que crece de manera abundante en México. La vamos a poder tomar en forma de té, en extracto, en cápsula y tiene la capacidad de bajar el colesterol y los triglicéridos en sangre. También vamos a conocer plantas que sirven para eliminar los cálculos renales, esos que pueden producir litiasis renal, inflamación de los riñones. Tenemos muchas plantas muy poderosas, el famoso diente de león, que además de estimular el hígado, producir bilis, así como ser un gran depurativo de la sangre, es también una planta ideal para expulsar los cálculos renales. Para eso podemos tomar el diente de león en infusión, una infusión buenísima, muy, muy deliciosa, o simplemente en extracto o en cápsulas. También tenemos una planta para los riñones especialmente poderosa. Es la llamada cola de caballo, el Equisitum Equisitum Arbense. No tiene olor su infusión, prácticamente es un poco insípida, sin embargo su efecto diurético es comprobado y demostrado. Efectivamente es una planta que nos va a ayudar muchísimo también a remineralizar nuestro cuerpo, ya que contiene casi todos los minerales que necesita nuestro esqueleto. Es por si fuera poco una planta antiinflamatoria, como es también la planta llamada Sabuco. Otra planta buena para los riñones, que podemos tomar en infusión, si cogemos sus flores blancas en pequeños manojillos muy olorosas, pero además esta planta también es antiinflamatoria por contacto, como hemos dicho, y es una planta sudorífica ideal para cuando estamos constipados. Veamos una planta más que sirve también para el problema de los riñones y los problemas urinarios, la llamada hierba meona. Su propio nombre lo indica, es la Euphorbia serpens, una planta de hojas pequeñas, que también muy utilizada ha servido para multitud de problemas urinarios, así como para expulsar las piedras de los riñones, o simplemente aumentar la producción de leche en las madres lactantes. Vamos a ver otra planta también que se utiliza para eliminar las piedras renales, Esta es la rompepiedras, su nombre científico Philanthus niruri. También se le conoce como la chanca piedra, y es una planta muy muy poderosa. El té de rompepiedra nos va a ayudar especialmente a disolver estas piedrecitas que se forman en los riñones. Igualmente, por último, vamos a ver una planta más ideal para los problemas urinarios y renales, como es la barba de choclo. Su nombre científico, la estigma maíris, originaria de México, más tarde fue introducida en Europa, y es mundialmente conocida como un poderoso diurético útil y careciente de todo tipo de contraindicaciones. El efecto diurético de esta planta tiene que ver con el alto contenido de estigma de maíz y de potasio, que la hace útil en el tratamiento de edemas y en la disolución de cálculos renales. Y vayámonos ahora a otra planta, que aunque también llamada cardón, su nombre popular, no tiene que ver con los cardos, como el primero que veíamos en este vídeo. En este caso es la Euphorbia canariensis. Los primitivos habitantes de Gran Canaria usaban las purgas de esta planta. Es una planta también muy interesante, muy poderosa, por ejemplo, para fortalecer los dientes. Digamos que lo que se aprovecha de ella es el látex que sale de su interior, que hay que tener cuidado porque es tóxico. Vertiéndolo en charcas a las orillas del mar, servía para adormecer a los peces y capturarlos después como una hierba para pescar. En cualquier caso, esta planta, suculenta, como un cactus de hasta los 3 metros de altura, de tallos gruesos, que crecen a modo de candelabro, como veis en la imagen, tienen aristas cubiertas de agudas espinas muy pinchudas y unas flores de color rojizo a marrón al final de los tallos. Esta planta, cuando se corta, se agrega ese látex blanco del que hablábamos, tremendamente tóxico, como el de todas las euforbias, y que es muy irritante para la piel y las mucosas, especialmente peligroso también para nuestros ojos. Sin embargo, esta planta, pues, tiene unos principios activos, como los triterpenos, euforbol, eufol, que hace que tenga unas indicaciones, propiedades terapéuticas muy importantes. Por ejemplo, el látex se utiliza en lugares como Tenerife para acabar con el dolor de muelas, aplicando una pequeña gotita del líquido en la muela dolorida. Igualmente, los forúnculos se curan con aceite y látex de cardón, aplicado sobre la parte afectada. En cualquier caso, este preparado en algunos lugares también lo utilizan para calmar los catarros especialmente fuertes en el pecho. Pero es que además el látex del cardón es tremendamente poderoso para eliminar las verrugas. En pequeñas dosis, como una gotita con un palillo de dientes, podemos aplicar en las verrugas hasta hacerlas desaparecer. Y esto será aproximadamente a los 7 o 10 días de aplicación. En cualquier caso, hay que tener cuidado porque es una planta tremendamente venenosa. Y por cierto, ya para acabar este vídeo, y hablando de plantas venenosas, pues vamos a citar algunas de ellas. Por ejemplo, la delfa. Una planta que está presente en jardines, en autovías de todo el mundo, con unas flores preciosas, de colores rosados, rojos, blancos, pero que sin embargo es tremendamente mortal. Es una planta muy tóxica que sin embargo se está utilizando en farmacia porque en pequeñas dosis estimula el corazón. Igualmente, la cicuta es venenosa, provoca la muerte. Famoso es el envenenamiento del filósofo Sócrates, bebiendo un vaso de cicuta. La cicuta se parece al perejil. Su hoja es muy parecida, solo que si la estrujamos entre las manos, el olor es fétido, nauseabundo. Mientras que el perejil es delicioso. En cualquier caso, la cicuta, llegando a hacerse enorme, a veces hasta los dos metros de altura, es una planta que en pequeñas cantidades podría provocar la muerte y que también usaban como la anterior para cazar o para pescar peces en los ríos. Otra planta también muy venenosa es la llamada regaliza americano. Es una planta muy bonita, con unos frutos preciosos, pero que sin embargo hay que tener mucho cuidado con él. Es mortal. Como puede serlo también la planta de las brujas, la belladona, una planta que provoca alteraciones de la conciencia. Tiene unos alcaloides muy potentes, entre ellos la atropina, la escopolamina, con el que se está haciendo ahora el famoso timo de la burundanga. Y es una planta muy, muy tóxica, especialmente por contacto con la piel. Sin embargo, en el siglo XVIII y XIX, las mujeres utilizaban la belladona para dilatarse la pupila, pues era un símbolo de belleza. De ahí su nombre, belladona. Otra planta venenosa, incluso mortal, es el ricino. La higuera infernal, así también se le llama. Bastarían dos de sus semillas para poder matar a una persona adulta, a cualquiera de nosotros. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esta planta, que sin embargo, es muy, muy apreciada por el aceite de ricino, que en pequeñas cantidades es un purgante bastante efectivo. Igualmente, el tejo común, este árbol poderoso, milenario, que ya quedan muy pocos, es el árbol de la vida y de la muerte. Tan tóxico y tan venenoso, que no solo ingiriendo puede provocar la muerte, sino que también aplicando el líquido resultante de machacar las hojas en un mortero, en una de las flechas que usaban los íberos o celtíberos, pues era letal a la hora de cazar. Como también es letal, y con esto vamos a acabar, el llamado acónito común, otra planta que se cultiva en los jardines, con unas flores muy bonitas, que sin embargo es bastante tóxico, como lo es también el estramonio, con la que vamos a acabar hoy, la hierba de las brujas, una planta que también contiene alcaloides parecidos a los de la belladona, como la escopolamina, la atropina, que provoca alucinaciones, incluso simplemente por el contacto con la piel, de ahí que las brujas las utilizaran estas plantas para el famoso ungüento de las brujas que les hacía salir volando por los aires. Nada más amigos, esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo y os sugerimos que nos deis nuevas ideas para los sucesivos vídeos que vayamos a hacer. Hasta pronto y un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!